Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes, el último lunes del año, abriendo de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 30 de diciembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy comenzaré con una cuestión que afecta a muchas, a muchas familias cubanas que ahora mismo están contando literalmente los centavos para poder tener mañana la tradicional cena del 31 de diciembre y es un nuevo truco para evadir los precios topados o precios máximos que han impuesto las autoridades sobre algunos alimentos. Ya les daré, ya les daré algunos detalles. En segundo lugar, más de 24 mil cubanos han llegado este año a la frontera de Estados Unidos, lo cual confirma que seguimos viviendo en una isla en fuga. Por otra parte, las autoridades han anunciado un programa para recuperar el municipio centro Habana. Ahí nací yo y ya les diré qué es lo que pasa exactamente que necesita tan urgentemente una ayuda esta parte de la ciudad de La Habana. Y por último, una recomendación sobre un filme que trae el paquete, ese compendio de audiovisuales que se distribuye en Cuba de mano en mano, una recomendación sobre un filme que no pueden dejar de ver, Los Dos Papas. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Esa que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, breve, recién colado, un poco o bastante amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del día que me da muchísimas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y de estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio, que hacemos hace más de cinco años, desde aquí, desde dentro de Cuba. Y hablando justamente de lo que pasa hacia el interior de la isla, especialmente en las casas donde ahora mismo muchas familias están preparando todos los detalles para mañana tener esa tradicional cena del 31 de diciembre que tiene tanta importancia en las familias cubanas. Incluso en las últimas décadas ha ganado mucha más importancia que la cena el día 24 de diciembre o Nochebuena. Por eso, para la mayoría de los hogares en esta isla tener un plato variado, diverso, fundamentalmente constituido por arroz, cerdo, quizás una yuca y una ensalada, pues se convierte en algo muy importante en este último día, último día del año o fiesta de San Silvestre, como también se le conoce. Pero, ¿qué ha pasado? Recuerden que lo hemos comentado aquí en esta ventana 14, que desde agosto de este año las autoridades han impuesto precios topados o precios máximos a ciertos productos, especialmente alimentos. Esta es la respuesta oficial después de una subida salarial que ocurrió en julio de este año y era una manera de contener, evitar la inflación. Para evitar la inflación impusieron precios topados a los alimentos y esto es una medida que afectó al sector, por ejemplo, de los mercados agrícolas de cooperativas, pero también privados. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces cuando se impone algo, cuando la mano estatal intenta regular el mercado, lo que ocurre es que los comerciantes cuentan sus pequeños trucos para evadir esas imposiciones que vienen desde arriba. Y es exactamente lo que está ocurriendo ahora en Cuba con el tema de la carne de cerdo. Como saben, la carne de cerdo es prácticamente indispensable en la cena del 31 de diciembre y como han impuesto precios máximos desde arriba, pues lo que ha ocurrido es que los comerciantes, muchos comerciantes, especialmente en La Habana y en los mercados más importantes de La Habana, pues están diciendo o lo compra todo o no puede llevarse la parte. O sea, en las tarimas están en exhibición los perniles completos, pero muchos de estos vendedores no están cortando, deshuesando, desmenuzando, vendiendo visteces o filetes, sino toda la pierna completa, que claro, es inaccesible para muchas, muchas familias. Un pernil de cerdo ahora mismo en La Habana puede estar rondando los mil pesos cubanos. Y recuerden que en Cuba el salario promedio mensual no supera los 700 pesos cubanos, que ni siquiera, ni siquiera llega a los 35 dólares mensuales si lo convertimos a esa moneda. Entonces, este pequeño truco de decir o lo compra todo o no se lo vendo por partes, es una respuesta también que está dando el mercado privado a la imposición de precios topados. Pero usted pensará, entonces nadie lo compra. Sí, sí, hay mucha gente porque este es un país con profundas brechas, con grandes contrastes y los que están, los que están quedándose sin su pedazo de cerdo para el 31 de diciembre son las personas de más bajos ingresos, los trabajadores estatales, los pensionados, las personas que no reciben remesas o no tienen un negocio privado. En los mercados estatales hay largas colas de varios días, no estoy exagerando, para poder tener acceso a una carne de cerdo más económica, pero también de mucha más baja calidad y que todavía es una incógnita cuándo llegará y cómo será. Por tanto, ya lo saben, en la mayoría de los mercados de La Habana, los vendedores dicen el pernil completo o nada. Otra forma de evadir la camisa de fuerza de los precios topados. Y con esto me voy al segundo tema de hoy, que está relacionado con la emigración. La emigración ha sido, durante este año que he tenido este podcast Ventana 14, un tema, una cuestión recurrente en las noticias, porque lamentablemente seguimos siendo un país en fuga, un país donde la mayoría de las personas, especialmente los menores de 40 años, tienen como principal sueño en la vida emigrar, salir de aquí, partir hacia algún lugar. Y no es que lo esté diciendo yo o que sea una suposición, es que los números, las estadísticas están marcando esa tendencia a la escapada, a la fuga, al dejar atrás el país donde se nació, el país donde se tienen las raíces, porque no se pueden dar frutos, no se pueden dar frutos de desarrollo personal, profesional y mucho menos económico. Así que los números están diciendo que a lo largo de este 2019, más de 24 mil cubanos, más de 24 mil cubanos llegaron a la frontera con Estados Unidos, la frontera entre México y Estados Unidos, fundamentalmente para intentar pasar el proceso de solicitud de asilo político y ingresar a territorio estadounidense. Como saben, esto cada vez es más difícil, pero aquellos que señalaban que iba a haber una disminución de los números, incluso una especie de recorte brutal de las cifras y los números de cubanos que iban a intentar llegar a Estados Unidos, bueno, parece que se equivocaron, parece que la esperanza y la ilusión de al menos contar con una pequeña rendija abierta de la remota posibilidad de que reciban el asilo todavía, está moviendo a muchos, a muchos hijos de esta isla en esa dirección. Así que estos son los números, reitero, a lo largo de 2019, unos 24 mil cubanos han tocado a la puerta en la frontera con Estados Unidos intentando entrar, pero además son 24 mil cubanos que ya no están aquí, gente joven, talentosa, creativa, con energía, con ansias de prosperidad que nos hemos perdido. Y con eso, hablando de perdidos, me voy a tomar un segundo cafecito para ir con el tercer tema de hoy. Dije perdido porque el café sigue perdido, así que después de este segundo sorbito del día, me voy con un anuncio oficial. Las autoridades están haciendo reuniones del fin de año, hacen balance, proyectan algunas cuestiones para 2020 y entre esas se ha anunciado que hay un plan de rehabilitar el municipio Centro Habana. Los que conocen la capital cubana saben que Centro Habana es la verdadera Habana. No es tan turística como la Habana Vieja, tampoco es tan moderna o glamurosa como lo fue en su día El Vedado o Miramar, pero es un territorio muy, o sea, densamente poblado, tiene más de 135 mil habitantes en solamente un poco más de 3.4 kilómetros cuadrados con unas bellísimas casas bastante deterioradas. Hay muchísimo Art Deco, Art Nouveau, estilo neoclásico en la arquitectura de Centro Habana y tiene barrios muy pobres. Por ejemplo, yo nací en Centro Habana en la zona conocida como Cayo Hueso y es una zona muy deteriorada donde frecuentemente hay derrumbes de edificios, donde hay serios problemas para el suministro de agua potable, donde hay un verdadero hacinamiento. Es una de las zonas de La Habana donde se da más el fenómeno del llamado solar, esa cuartería donde conviven en un pequeño espacio varias familias, muchas de ellas además compartiendo el único baño del lugar. Pues bien, Centro Habana, después de décadas y décadas de olvido, de sidia, deterioro, hacinamiento, ahora parece estar en el centro y en el foco del interés oficial por restablecerla, repararla. Dice que hay que devolverle su esplendor, compatibilizar esto con sus valores culturales, es lo que dice la declaración oficial y vamos a ver qué va a pasar con Centro Habana porque lo cierto es que el deterioro es tan profundo en ese municipio de la capital como en tantos otros, pero allí se hace mucho más dramático que va a necesitar más que consignas y propósitos oficiales para salir del atolladero en que se encuentra. Y con esto me voy rápidamente. Antes de terminar el programa, les recomiendo. Todos aquellos que consumen el paquete audiovisual, el paquete de contenido, documentales, música, películas que se reparten y se compran de mano en mano en Cuba, esta semana no pueden dejar de ver una excelente película que está producida por Netflix y se titula Los dos papas. Es una cinta que mezcla bastante la ficción y habla del momento de la renuncia de Benedicto XVI y el ascenso, el ascenso al trono de San Pedro del actual papa Francisco. Más allá del interés político, eclesiástico, de los gustos o no que tengan sobre alguna de estas dos figuras, las inclinaciones o las críticas, yo me quedo con la parte de la película que tiene que ver con la importancia de escuchar al otro, la importancia de que se encuentren dos visiones diferentes y a través de la palabra y la conversación lleguen a puntos en común. En el caso de Cuba, hay que ver esta película, espero que circule ampliamente, ampliamente y que llegue incluso a la pantalla de quienes por allá arriba, en una oficina protegida y rodeados del poder, han cortado en esta isla la posibilidad de expresión, conversación y debate libre y también la posibilidad del reencuentro. Así que ellos, ellos son los que más necesitan ver esta película, pero usted, usted tampoco se la pierda. Con esto me despido. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.